Tengo una buena noticia y es que me acabo de terminar el modo historia de Animal Crossing me estaba costando muchísimo a ver estaba haciendo las misiones y le voy a decir como lo hice número uno tener nueve vecinos dos tener muchas flores y tres poner objetos en la isla pero creo que lo más importante es tener nueve vecinos yo me estaba matando poniendo un montón de flores pero me vi en internet y si tenía ocho vecinos y metí a alguien más y listo literalmente ahorita vine a ver cuántas estrellas tenía y ya tengo por fin tres estrellas esto me garantiza de que ya puede venir tuta tuta queque y tengamos el primer concierto de tuta queque en mi isla a ver vale las opiniones dice que si vienen a ser un remanso cantaría explorar algún día este es tuta queque amigos un momento estoy alucinando o ese mensaje lleva firma de tuta queque ah pues sí ahí está bien clarito teca y la letra es muy bonita es posible que intuyo que es él ese mensaje es del mismísimo tuta queque como es increíble chicos el primer concierto lo vamos a tener aquí chicos también dice que nos encantaría visitarnos estamos esperando invitémonos a dar un concierto en la isla no debemos pasar esta oportunidad lo voy a llamar chicos por fin terminamos el juego a ver no en sí en teoría está terminando y está comenzando saben tengo el honor de hablar el señor tuta que que hablo desde dos y una de parte de la empresa no king de hecho es la razón por la que decidí comunicarle con usted le apetece venir de visita nos encantaría comenzar un concierto para disfrutar de su talento pero que el concierto sea ya amigos porque quiero grabar esto ya y creo que es lo que sí chicos pues se presentará en nuestra isla que ahora dice el señor nook dice que puede no tiene que enfrentar su agenda mañana a ver lo que puedo hacer es adelantar la hora saben lo que puedo adelantar la hora y ya adelantó la hora vuelve a levantar la hora quiero ver qué pasa cuando me salgo a ver en si ya termine el juego entonces miren voy a guardar y voy a lanzar la hora de la consola para que ya terminar el juego es y por fin este le grave el 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 concierto que concierto me parece muy bonito esto sí ya me debería 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 ya de darme el concierto a ver chicos a ver que ven sale a ver que me sale porque si es que literalmente a poder exprimir el juego como yo quiero ojo buenas noches residentes con las 8 del sábado tenemos alguien de visita de la sopa en el campamento pasará a saludar chicos tenemos que hay que ir a ver el campamento chicos a ver yo recuerdo cuando juegues en la versión de ds no perdón en la de game que era algo que nunca lo ibas o sea nunca lo llegué a ver chicos para mí que este juego ya nos traiga el concierto de que está increíble vamos a ir a verlo gente y aquí tanto de que que nos va a cantar chicos saludo sus y buena es un orgullo compartir mi música con ustedes este sitio desperta en mi cierta nostalgia recuerdo cuando era joven un medio aspirante con todo bonito el perrito perdón creo que me dejé llevar por la emoción era mejor que comence el espectáculo new horizon no horizonte hacia la música o por aquí no hay que tocar nada va a comenzar el concierto chicos que lindo que lindo ahí están todos mis vecinos el o y a c a a a a ¡Hola, droga! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cuánta gente ha trabajado en este juego, chicos? ¡Terminó! ¡Qué lindo, chicos! ¡Qué lindo, qué lindo, chicos! ¡Buah, chicos! ¿Ahora qué hacemos? A ver, realmente miraba difícil llegar a tres estrellas. Pero, eh... ¡Ojo! ¿Hola, y sí? ¿Este concierto? ¿Estamos buena, no? Con todo acontecimiento, así que quiero agreglarte uno de sus canciones, no a Horizonte. ¡Ah, me dio la música! Bueno, igual lo iba a comprar. Ojo, no tenía noticia. Parece que tu taquete le gustó mucho a nuestra isla. Y el de ahora va a tocar aquí todos los sábados por la tarde. Espero que toque las otras canciones. Cosigüena era una simple isla desperta y ya estamos celebrando conciertos. Gracias a ti y al resto de los residentes. Espero que Cosigüena continúe siendo un lugar ideal para disfrutar la vida. Desarrollé una nueva aplicación que te convertirá... Esto es lo que yo estaba buscando siempre, chicos. De reformar. ¡Obras públicas! Tiene un adjetivo muy claro. Permite que los residentes de las islas participen en el desarrollo urbano. Quiero caminos... Bueno, es como... Es construcción. Es construcción. A ver, hoy es sábado. Bueno, en el juego no, pero... En la vida real es viernes, pero en el juego es sábado. Nos mandaron un regalo. Bueno, nos mandaron un regalo. Por cierto, ya era mi... 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 Mi outfit. Fan de Totakeke. Totakeke puede desarrollar el car. ¡Oh, nos van a dar este...! ¡Ah, perfecto! Nos van a dar mía cada vez que... Que vayamos al conserto de Totakeke. ¡Horas públicas! Esta aplicación profesional... Ya después de asegurarlo, empieza a renovar esto. Área segundante... Esto... Yo creo que esta aplicación... Me va... Botón... Usa el botón más. Ok. ¡Oh! Bueno, solo me... 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 Me hace cambiar este... Pues voy a hacer un camino aquí, loco. ¡Uy! Pero no termino hoy, loco. Voy a hacer un camino, ¿eh? Voy a hacer un camino aquí. Está buenísimo la aplicación. No puedo aportar a tomar esto. Ok, chicos. Vamos a comparar este... Las... La... 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 El desarrollo de esto. Porque es bien internet que con esto, con esta aplicación de obras públicas, debemos sí o sí de comprarles el terraformamiento, o sea, demoler tierra y esas cosas. Voy a buscar en internet algún diseñito de isla para comenzar a trabajar. Ven a ver un sem bayas. Elijo una opción... Creo que es aquí, canjear mi asnob. Tengo siete mil, pero necesito bastante, miren. Permiso de obras fluviales y permiso de desniveles. Creo que voy a comprar ladrillo de marea, pero... Cada uno vale por un montón. Pero bueno, me dijeron que compre primero este, que es el más caro. A ver, lo compramos. Y creo que esto destruye la tierra, o sea, la terraformatea, o algo así. Y nos va a servir para decorar toda nuestra isla, como nosotros queramos. Ya miro que aquí, fuera de directo, voy a grabar. Bueno, no voy a grabar, pero... Miren, quiero poner aquí la plaza. Aquí tiene que ser en medio una plaza, para que tú, que, que, cante. Y a los lados voy a poner toda la casa. Miren todas las cosas que puse, amigos. Esto, esto, esto no me gusta, no me gusta, ¿saben? Por eso es que vamos a cobrar muy bien. Pero bueno, lo dejo hasta aquí, será para otro video. Discúlpeme que el video sea un poquito largo, pero estaba alegre de subir esto. ¡Suscríbete al canal!